Tu me enseñaste a vivir Padre querido yo te recuerdo Y nunca nunca te olvidaré Tu me pusiste en este camino Dios te bendiga y no te seré He distinguido Hoy te diste mi cariño Por tus canciones Nunca te podré olvidar Padre querido yo te recuerdo Y nunca nunca te olvidaré Tu me pusiste en este camino Dios te bendiga y no te seré Contando y no te seré 哦 Okey, y así quedó Qué bonito de dónde oído por ahí saludando, saludando a mi gente bonita que vienen de por ahí, las comunidades, las convencidas saludando por ahí para la gente que viene de Valle de Santla, de Parí, bueno por ahí que viene de la gente que viene por ahí de Tantana, de Vallecito, de todas las comunidades saludados para ellos vamos a hacer el segundo interno por ahí, por el corral de piedra para toda mi gente bonita, que está pisteando por ahí, diciendo la saludita, en la buena vamos rápidamente con este, ¿no está lo que dice? corral de piedra, que lo que dice así recargado en el corral de piedra amoroso te estaré esperando no me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando yo te esperaré no me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando yo te esperaré cuando salen por un cuerpo a tu patieta cuando salen por un cuerpo a tu patieta No importa que la lluvia que hoy en que me estén mocando yo te esperaré. No importa que la lluvia que hoy en que me estén mocando yo te esperaré. Escorra en la piedra, no te esperaré. Lo que aplaste que uno y el sol sabrá. Escorra en la piedra, no te esperaré. Por favor, de seguir queriendo y haciendo este amor. De modo que te esperaré. Oh! Pa' mí estar en el corrompo en la piedra. Ahora te encuentran en contentos canso. No importa que la lluvia caiga y que me estén mojando, yo te esperaré No importa que la lluvia caiga y que me estén mojando, yo te esperaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platicuimos no solo sabrá El corral de piedra nos trae el favor de seguir y cubriendo mi enfermo y su vida A ver, te vamos a saludar por ahí Leticia Sabines por ahí Aquí estamos, aquí estamos, aquí con nuestro primo Saludos, saludos a toda mi gente que nos hace, está viendo a través de internet por ahí A través de las redes sociales, a través de Acapuato que se habla con nosotros aquí firmando A Celícola por ahí, saluditos, saluditos a la Unión Americana Por ahí saludos que viene gente llegando, viendo este radio con garanchos, saludos para ellas Esa gente que de veras, en este ambiente, a venir aquí a este bonito evento para festejar la quinceañera que hoy está en la fiesta A ver este, ¿qué es este bonito negro por ahí? A ver, lo vamos a echar a uno Tickes zapateros, es el último zapatero, empezamos a rentrar ¡Abre! Que diste es Tickes, 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 tickes ¿Qué pasa, pues ya? Que diste es, así Mira lo que te traigo en este colima, en este colima Mira lo que te traigo en este colima, en este colima Una penetradora de una chalina y una chalina Una penetradora de una chalina y una chalina Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Mira lo que te traigo en el aguacán, en el aguacán Mira lo que te traigo en el aguacán, en el aguacán Una penetradora y una patilla, otra pa' tu hermana Una penetradora y una patilla, otra pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanilla Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanilla Una peneta de oro con dos anillos, con dos anillos Hoy es María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Y por esa calle vive la que vi, me da el dolor Su mola tuvo la culpa, pues se le ha desalido Y por esa calle vive la que vi, me da el dolor Su mola tuvo la culpa, pues se le ha desalido Ella lloraba Otro día por la mañana De un castimiento De un castimiento Que ella formaba Se agachaba y sonría Pensaría que le rogabas yo Sentiré como le ruego Que ese tiempo ya se acabó Y el saludo Y el saludo Allá para mi amigo Edgar Pascual En el lado de Texas ¡Algo Maizano! ¡Algo Maizano! ¡Algo Maizano! ¡Algo Maizano! Ella lloraba Otro día por la mañana De un castimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonría Pensaría que le rogabas yo Mentirá como le ruego Que ese tiempo ya se acabó ¡Ale pues! Complacidos Por allí ingeniero Ya se la tuvo un millón Ahí pequeños detalles Ahí con la tuba Vaya técnicas Hoy estamos ya tardes Por allí si están amables Ingeniero regalemos un poquitito De monitóname vos Por favor Muchísimas gracias ¡Ale pues! ¡Ale pues! ¡Ale pues! ¡Ale pues compadrito! ¡Dígame compadrito! Saluditos 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 ahí para mi amigo Edgar Pascual Allá para toda su gente Para toda su familia En el Comerio Catitlán ¡Ánimo viejo! En siguientes timitas Lo entregamos de la siguiente manera Maestro dice De los temas ya grabados Y que ustedes se han encargado De hacer un éxito Se llama Inténtalo tú ¡Suénale bonito maestro! Buenas noches ya grabados Los temas ya grabados Los temas que van a sonar Amor de mente A través de la red de internet Se llama El son es el ar Dedicado a una semana Para todos ustedes Ese temita se va Hasta el son de Guajeta Para Comerios que venimos Large and boys El finns phenomenal Unér dubio El es el iso Y seriously ¡Eh, muy bien! ¡Ah pool! ¡Y no se ponía! Nachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!